Si eres una persona que trabajas desde muy temprano hasta muy tarde, bajo el frío, bajo el sol, bajo la lluvia, siete días de la semana, felicidades, eres una persona muy fuerte para resistir los cambios drásticos al clima. Pero ¿sabías qué? El coronavirus es mucho más fuerte que nosotros y ese no discrimina. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores, todos estamos expuestos a contagiarnos. Si cuidas a otras personas con enfermedades crónicas en casa, protégete tú también. Gracias por ver el video.